Además de las opciones básicas de búsqueda como autor o título, puedes utilizar las opciones de búsqueda avanzada del metabuscador para obtener resultados más precisos. En este ejemplo tenemos tres palabras clave para comenzar, a las que daremos un contexto de búsqueda. Entrando en la opción de búsqueda avanzada indicaremos al metabuscador que el liderazgo es el tema y que además administración debe formar parte del título, mientras que educación también debe ser el tema. Por otro lado podemos elegir que el metabuscador arroje solo artículos de revistas que se limiten a lo publicado en los últimos cinco años. De los resultados obtenidos podremos seleccionar el tipo de recurso o el origen, por ejemplo acceso abierto. Como verás, los resultados cumplen con los criterios de título y términos temáticos según lo que hemos indicado. Recuerda que en este tipo de búsqueda puedes utilizar operadores boleanos, elegir entre diferentes campos de búsqueda como tema, texto completo o título de la publicación, además del tipo de recurso y fecha de publicación. Todo ello te permitirá pasar de la información general a información específica que sea compatible con tu trabajo de investigación.